una de las integrantes de la casa de los famosos más querida por el público y es que hay que recordar que sonaba muy fuerte para ella ser primer lugar y a pesar de no haber obtenido ese primer lugar quedando en segundo detrás de mayito corime se ha asegurado una remuneración millonaria por su participación en el reality de acuerdo con el periodista raúl gutiérrez la influencia habría ganado aproximadamente 350 mil pesos por semana lo que suma una cantidad cercana a los tres millones y medio de pesos al finalizar el programa que duró 10 semanas pero lo que ha circulado muy fuerte en redes sociales es porque no ganó te contamos cari me estrenará un programa con la competencia y se menciona que por esta razón televisa no la hizo ganar y es que resulta que la verdad la razón por la que karime pinter no se llevó el trofeo de la casa de los famosos tiene nombre y apellido señores su nuevo programa en la cadena para la influencia reconocida por su polémica en acapulco short tiene todo listo para estrenar su propio show al estilo stand up y parece que televisa no quería darle el gane y promoción gratis televisa no está dispuesta a impulsar la carrera de alguien que ya está fichada por su competencia directa y aunque karime no ganó el reality no perdió tiempo en buscar nuevos proyectos al final todo indica que su carrera sigue subiendo como la espuma sólo que no en la televisora de una de las favoritas del público tú qué opinas hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios express noticias de canal